Hola amigas y amigos, vamos a hacer hoy un filete de esmedregal así asado. Les va a encantar este tutorial. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un kilo de filete de esmedregal, vean que bonito. A mi me gusta mucho el de esmedregal, el de Cherna, pero es muy difícil conseguir el de Cherna, Huachinango, pero son filetes para mi los mejores, verdad, a mi gusto. Tengo aquí cuatro limones porque voy a marinar con limón, si quieren también lo pueden hacer con naranja agria. Y tres voy a utilizar y uno va a ser para una salsita que le vamos a poner encima. También tenemos cilantro, perejil. Tengo comino molido, pimienta molida, sal al gusto y aceite de oliva. También tengo seis dientes de ajo. Aquí fíjense, yo lo hago así que es más fácil cortar, después cortarlo así. Le aplasto y ya después le voy picando. Para mi es más fácil que agarrarlo y estarlo rebanando porque queda más molidito. Vamos a marinarlo. Le ponemos los seis dientes de ajo. Le vamos a poner pimienta molida al gusto, aquí sí al gusto. A mi me gusta que tenga un poquito así de sabor picantito. El comino va a ser muy poquito nada más para que le dé un rico sabor a nuestro filete. Este filete, fíjense que también lo pueden hacer empanizado, o sea así capeadito. Empanizado que lo pongan con el pan y el huevo. Ya ustedes a su gusto. Le ponemos todos los limones y después mezclamos muy bien. Miren aquí, agarré unas cuatro ramitas de perejil y lo mismo de cilantro. Ahora las voy a picar y se las vamos a poner al marinado así bien picadito. Se lo ponemos a nuestro filete. Le ponemos sal al gusto. Vamos a mezclarlo muy bien, que todo, todo quede así por ambos lados. El limón, el ajo, el cilantro, el perejil, para que se marine y quede rico nuestro filetito. Ahora que ya lo marinamos, lo vamos a dejar 15 minutos para que agarre ese rico sabor de limón y todo lo que le pusimos. Y después ya vamos a asarlo. Ponen su asador y lo engrasan. Yo le puse aceite de coco, ya el aceite que ustedes utilicen. Y ya que esté caliente, vamos a ir poniendo nuestro filete. Ya dejamos que unos dos minutos de un lado y lo pasamos para el otro. Ahí sí, a gusto, cuando lo quieran asar. Hay que les gusta que quede así muy, muy suave, con muy poco cocido. Término medio, bien cocido, o sea, no te gusta, bien cocido. Pasaron un minuto y ya lo volteé. Ya voy a dejarlo para mí. Ya así va a estar porque está muy suavecito, muy suave la carne y si no se puede romper. Mientras se está asando nuestros filetes, vamos a cortar el... Igual, cuatro ramitas aproximadamente de perejil y cuatro de cilantro. Lo vamos a cortar así finito. Porque vamos a hacer nuestro aderezo. Vamos a preparar nuestro aderezo. Ponemos un cuarto de aceite de oliva en su recipiente. Le van a poner el cilantro y el perejil. Un cuartito de cucharadas de esas de café. Le van a poner de comino. Un cuartito igual de pimienta molida. Pero si quieren y les gusta el saborcito del picantito, pues pónganle más. Un cuartito de estas cucharaditas cafeteras de albahaca. Le vamos a exprimir medio limón. Mezclamos muy bien. Le ponemos sal al gusto. Mezclamos. Y ya tenemos listo nuestro aderezo que le vamos a poner a nuestro pescado. Vean, ya está listo nuestro filete. Huele delicioso. Ya les dije que ustedes lo pueden hacer capeado. También es muy rico. Y ahora le voy a poner el aderezo que hicimos con el aceite de oliva. Se lo ponen. A gusto igual. Es muy rico. Pues aquí lo tenemos. Ya le corté un pedacito de chile habanero, aguacate. Y con su aderezo. Les va a encantar. Pueden comerlo con su tortilla. Pueden acompañarlo también con frijoles, con arroz entomatado, arroz con repollo. Ya ven que tengo varios tutoriales de arroz. Vamos a probarlo. Este platillo es delicioso, pero me enchilé. El chile habanero pica, bien rico. Bueno, pueden acompañarlo con frijol refrito manchacado, frijoles a la mexicana, brazo en el frijol que ya les subí al tutorial que es delicioso. En fin, con lo que ustedes quieran y les guste acompañar el pescado. Este filetito es súper delicioso. Bueno, me da muchísimo gusto haberles hecho este tutorial. Gracias por sus comentarios, por sus saludos, por sus bendiciones. Yo les deseo el doble a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que estén bien los que están enfermitos. Oraré por ustedes. Y los que tienen algún problema, no se olviden de comendarse a Dios. Que pasen un excelente mañana, tarde y noche. Bienvenidos los nuevos al canal. También les invito a que pasen a mi canal de tejido. Que a mí siempre me ha gustado tejer. Y al fin, gracias a que ustedes también me estuvieron pidiendo. Pues ya estoy subiendo tutoriales. Apenas está empezando. Pero ahí va, ahí va arrancando. De verdad que me da mucho, mucho gusto leerles. Y cuídense. En esa temporada de que hay tantas lluvias. También hay que enseñar a los hijos y a todos con nuestro ejemplo. El ejemplo para mí es la mejor educación que podemos darle. La basura en los botes. No tirar basura en los drenajes porque después vienen las inundaciones. Les envío un gran abrazo y un beso.